Hola que tal, soy LeonCelcer2 y en esta ocasión les vengo a traer un gameplay de Halo 5 Guardianes, esta vez del nuevo modo de tiroteo llamado Tiroteo Mítico. Esta es como una mezcla del tiroteo actual de Halo 5 con el tiroteo clásico de Halo Reach y de Halo 3 OST. Aquí se mantiene el sistema de las 5 rondas mientras cumplimos objetivos, pero aquí cada vez que inicia una ronda nueva se activan varias calaveras, entonces los enemigos van a ser más fuertes o más rápidos, más astutos, lo que sea. Entonces sí está un poquito más difícil este modo de tiroteo, pero creo que la ventaja es que te pagan más, no sé, no estoy seguro. Y bueno, pues aquí les dejé este primer gameplay que grabé completo porque esta fue la primera partida que grabé completa. Antes de esta me había metido a una partida que estaba en la ronda 2, entonces yo quería grabar una partida completa. Desgraciadamente la perdimos porque pues al final tocó un gron bastante fuerte y pues no pudimos derrotarlo, pero bueno. Lo que me gustó de esta partida es que pude probar el Wasp de la Oni y el Wasp Hannibal junto con el Great Antiaéreo que son suministros nuevos que salieron con esta actualización. Chicos, espero que les guste el gameplay y yo aquí los dejo con el resto de la partida. Yo soy Leon002 y aquí me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Fuministros disponibles en nivel 2! ¡Fuministro confirmado! ¡Una granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suministro confirmado! ¡Una vida! ¡Spartan abatido! ¡Arrodillate! ¡Pillate! ¡El equipo necesita ayuda con el piloto de reconocimiento! ¡No se ve! ¡Responde a los disparos de su... ¡Mirió un soldier! ¡Contraataque! Derribo del piloto de reconocimiento Ronda completa Suministros disponibles de nivel 4 Suministro confirmado Ronda 3 Se acercan Covenant Se acercan Covenant Se acercan Se acercan Suministro confirmado. 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 Ronda 4 Enemigos komen ante la zona Suministro confirmado 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 Suministro confirmado